¿Qué tal mi gente? Saluditos a toda mi gente. Oiga usted, pues aquí pasando por la ciudad, dándome una pausa para saludarlos aquí desde la ciudad, para todos ustedes. Saluditos a toda la gente trabajadora, la gente de rancho, la gente de la ciudad, a todos aquellos que hoy en día estamos muy súper asustados con toda esta situación de la famosa enfermedad coronavirus. Pues aquí miren nada más ni nada menos, leyendo un poco la Biblia, también paisanos, son días de guardar, días de descansar, de reflexionar, para que usted pueda tener una conciencia tranquilita, un corazón tranquilo, un espíritu aligerado, tranquilo, sin tanto miedo como se ve ahora hoy en día, paisanos. Simplemente yo lo que estoy mirando son puras situaciones de miedo. Se está creando el caos, se está creando la incertidumbre, se está creando sobre todo, más que nada, un miedo terrible que la sociedad le están imponiendo a través de los medios, y medios tradicionales como televisión, periódicos, pues todo tipo de televisión tradicional, el cual el miedo es uno de los factores por el cual para mí me parece más miedo virus que coronavirus. En realidad sí existe la enfermedad, ya lo sabemos, pero se le ha dado tanta difusión, en vez de darle una solución, le han dado difusión. Ese es mi punto de vista. En vez de darle una solución, se le está dando difusión. Y ese tipo de difusiones peligrosas, el cual siguen imponiendo más miedo, más paranoia. Los niños están completamente asustadísimos, no quieren saludarse unos a otros, no quieren salir a jugar. Nosotros los mayores ya no le tenemos miedo a saludar a las personas de mano. Ya tienes miedo a saludar de beso a tu amiga. En realidad ya las cosas están tan alarmantes que yo no veo muertos por todos lados. Así como cuando he visto las películas de un virus que ataca en una película. Los virus atacan a la sociedad y se ven muertos por todos lados. No se puede controlar. Los mismos médicos están enfermos. Yo no veo todavía eso, ¿verdad? Como para tener ese pánico, paisanos. Tal vez, si no toman las medidas de precaución en los países, es posible que sí pase lo que en las películas, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Si una enfermedad se propaga, sí se convierte en una pandemia. Si una enfermedad se propaga, sí se convierte en una realidad incontrolable para los países que no tienen las medidas. En realidad, yo, por ejemplo, México, no veo un muerto o unos mil muertos al respecto de esta famosa enfermedad. He estado vigilando las mañaneras del presidente de la República y he visto que no existen muertos. No existe esa tal, como dicen las noticias o como lo intentan decir. Es importante, paisanos, guardar la calma porque yo creo que uno de los miedos provocan más desinformación. Buscan noticias en los medios donde no debes. Te vas directamente a los medios tradicionales, a los medios que desinforman para vender y tener un rating endiablado y ganar más seguidores, más likes, más gente que los siga. Entonces, tengan mucho cuidado en estos tiempos en donde escuchan las noticias. Yo sí les quiero decir que el presidente de México, yo lo felicito porque eso de desvelarse todas las mañanas para dar una noticia real con su propia boca, donde él mismo informa a los ciudadanos mexicanos de lo que está pasando, a mí me gusta, me gusta en realidad. Yo me declaro un seguidor. Me gusta como lo está haciendo. De ahí para allá, que tenga fallas, errores, como cualquier otro las ha tenido, como cualquier otro ciudadano presidente que haya llegado, también tuvo sus errores, sus fallas y sus aciertos. Hay que respetar también los aciertos de antiguos ciudadanos presidentes. Pero hoy en día ya eso es pasado, eso es historia. Y ahora tenemos a un ciudadano que todas las mañanas nos está hablando y platicando de lo que está pasando en el país. Qué bueno, en buena hora que nos está informando para acabar con el miedo de los mexicanos. Eso es muy importante, paisanos. Y fíjense bien en donde escuchan sus noticias. Recuerden, recuerden que hoy en día por ganar unos likes, por ganar millones de vistas, todos los medios tradicionales están desesperados porque ya no tienen la noticia real. Hoy en día se acabó la mentira. Ya no puedes mentirle a la gente cómo vives, cómo comes, cómo te vistes. Ya no puedes decirle a la gente que tú eres una persona buena cuando en realidad eres mala. Ya no puedes decirle a la gente que eres mala cuando en realidad eres buena. No, se acabó el tiempo de las mentiras. Si usted es inteligente, si usted es una persona que lejos de buscar chismes de lugares que le van a dar una noticia falsa, usted se va directamente a escuchar las voces de las personas responsables de los actos, como en este caso la presidencia de la república. Pienso que las cosas van a estar más calmadas porque en realidad, como en las películas, les voy a repetir, las películas de esos contagios de virus, yo he visto que cuando dicen una pandemia se trata de miles y miles de muertos incontrolable y es algo que se propaga muy rápidamente. Yo no digo que este virus no se propaga. Por cierto, si no lo detienen a tiempo, sí se puede hacer como el cáncer, como el diabetes. Mucha gente muere, miles de personas están muriendo hoy este día por cáncer, por diabetes y etc. Hay tantas enfermedades paisanos, mucha gente muere por la famosa delincuencia. Entonces todo, la verdad que honestamente hay que estar tranquilos, sí muy cuidadosos. Fíjense en dónde escuchan las noticias, porque hoy en día los medios tradicionales quieren desinformarnos para ganar más. No sé qué van a ganar si dinero, pero en realidad están perdiendo mucho prestigio porque nosotros ya no somos tontos. Ya no nos van a vender una historia de cuento de hadas, ya no nos van a vender historias falsas. O sea, nosotros hoy en día tenemos mucha facilidad de ver el internet, las redes sociales, el YouTube, más que nada. Entonces todo eso podemos organizarnos y abrir una plataforma digital. Algo que nosotros podamos seleccionar nuestras noticias. Es increíble también, cambiando allí el tema y bueno, empezando. Si es cierto que hay un problema muy grande en el mundo. Este, una desglobalización económica, hay una guerra económica. Entonces, más que nada creo que ciertamente estamos por pasar a una transición. Yo creo que van a haber cosas muy diferentes en el mundo. Se va a reorganizar algo por ahí. Entonces hay que estar muy pendientes, ¿verdad? Porque sí, es cierto que hay algo más detrás de todas estas cosas, detrás de este virus. Hay algo más que nos están escondiendo y que pronto lo vamos a saber a través de las redes sociales de YouTube. Ya se empiezan a ver en canales muy importantes algunas cosas que yo estoy checando y que me estoy dando la tarea de ver. Ahora que ya no tengo giras de trabajo, ahora que ya no estoy trabajando, estoy más estudiando el caso. Un poco de reflexión con la Biblia, analizando qué es lo que dicen las religiones. Creo que todos mis respetos para las religiones. Pero hay que estar atentos porque sí hay un problema económico mundial. Estamos en una recesión mundial. O sea, algo que se colapsó la economía. Va a haber muchas pérdidas. Va a haber devaluaciones. Las casas. Va a haber ventas de casas baratas. Aquí es donde los ricos, los que tienen mucho dinero, van a poder comprar todo lo que los pobres necesitamos vender para vivir. La gente que estábamos apenas comprando una casita. Teníamos el sueño de tener una casa. Hoy en día se va a devaluar tu casa y el banco te la va a recoger. Va a haber mucho, mucho desorden en eso. Vamos a perder autos. Los que teníamos un auto haciéndolo en pagos lo vamos a perder. Prácticamente va a haber mucho desempleo. Entonces todo esto es ocasionado con una buena intención. La intención es para sobrellevar más dinero a las personas que más tienen. Así es el sistema. Así es como se mueve. Y pues hay que adaptarnos, ¿verdad? Movernos nosotros por el lado de abajo y ellos por el lado de arriba. Siempre va a ser así porque desafortunadamente nosotros pues nos mantenemos quietos. Nos mantenemos en la pequeña ignorancia, le llaman ellos. Mientras estemos ignorantes pues más fáciles somos de atrapar como los pececitos en el agua. Le ponen un buen anzuelo y ahí están ensartados los peces en el agua. Así somos los humanos. Pero bueno, creo que nos toca esta vida. Y esta es una vida de ir y venir. Hablando de lo que es religiosamente. Se dice también por allí en la Biblia. Encontré aquí que dice lo del César al César. Es una frase bíblica que ustedes yo creo que conocen. Muy, muy cocida en lo que es la religión católica. Y obviamente lo que somos creyentes a Dios. Lo del César al César. Pues en este caso el dinero de los ricos para ellos que se vaya. Nosotros tenemos algo muy hermoso que se llama paz y tranquilidad. Te aseguro que las personas que lucran con la maldición. Que lucran, perdón. Las personas que lucran con la desgracia de las personas más necesitadas. Ya tendrán su pago. Eso sí te lo aseguro. Por eso lo del César al César. Si el César pedía los impuestos a la gente pobre en aquellos tiempos. Jesucristo les dijo lo del César al César. Y lo de Dios de Dios. Así que nosotros. Si tenemos para comer. Tenemos para dormir. Tenemos para comprarnos una ropa. Unos zapatitos. Y tener bien lleno el estómago de los hijos. Nosotros nos sentimos con Dios. Esa es la parte bonita de entender qué significa estar con Dios. Con Dios significa ser una persona que tienes tres cosas. Salud. Comida. Y descanso. Trabajo. Eso ahí por ahí por ahí va. Son cosas simples. Para nosotros es algo simple. Entonces ahí dentro de eso si lo aceptamos y definimos que ahí está la felicidad. Prácticamente lo está. Porque los ricos no duermen por estar viendo cuánto dinero van a ganar. Sueñan con tener más. Asesinan por tener más. Matan. Son capaces de asesinar por matar. Matan por tener más dinero. No se llenan. Tienen un vacío. Esas personas mantienen un estatus físico completamente deteriorante. Todos andan ansiosos. Se pelean. Se enferman. Entonces mejor acá mira bajita la mano. Acá no la llevamos. ¿Verdad? Si Dios nos da un día una casa. Qué chingón. Pero cuídense que en estos tiempos de cuando se hacen este tipo de estrategias globales. Se pierde todo. Prácticamente es como si te vas acomodando unos 10, 15 años. Ya te acomodaste. Ya vas a tener tu casa. Ya vas a tener esto. Llegan estos momentos y se te vuelve a recoger. O sea vuelves a bajarte y a volver a empezar. Esas estrategias no lo sé. A favor de alguien. No sé de quién. Pero de que son a favor de alguien. Sí lo son. Prácticamente lo son. Pero para los que tienen más. Los que tienen dinero ahorita van a enriquecerse más. Así que pues hay que tener paciencia paisanos. No hay más. Yo sé que toda la masa más grande. Es la más afectada. Las masas pobres. Las masas este. Que tenemos mucha necesidad. Entonces somos los afectados ¿verdad? Porque realmente como no tenemos nada. Pues siempre vamos a tener la necesidad. Por eso paisanos. Se me está acabando la pila de ese celular. Disculpen ustedes. Iba a agrandar un poco la plática. Pero creo que la voy a tener que cerrar. Hasta que se corte la pila. Más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja. Que un rico entre en el reino de Dios. Esa es otra frase bonita. ¿Por qué? Dice. Porque los ricos. No pasarán por el reino de Dios. No porque un rico por tener dinero se vaya al infierno. Como dicen las escrituras. No. Simplemente porque no viven en paz. Son personas que no van al reino. El reino está aquí en la tierra. Aquí está todo el reino. La gloria. El reino de Dios. O el infierno. El infierno es vivir aterrorizado. Este. Con odio. Con rencores y todas esas cosas. Y la gloria es estar en paz. Prácticamente. O sea. No odiar. Estar tranquilo. No sentir temores. Vivir ligeramente. Tranquilo. Sin endeudarte. Sin pensar en algo que. En lo imposible. Querer conquistar cosas imposibles. Que jamás vas a lograr. Eso es. El infierno. Estar siempre desesperado. Entonces dice. Por eso dice. Que los ricos no entran al reino de Dios. Pero no entran. Por el hecho. De que ellos siempre van a vivir. No van a vivir en paz. En la tierra. Todos tenemos el poder de calmar la tempestad. Dice otra frase bíblica. Que leí aquí. Que está aquí apuntada. Todos tenemos el poder de calmar la tempestad. Como Jesucristo tuvo el poder de calmar el mar. A sosiegar las aguas. Todos nosotros. Tú y yo. Y los demás. Más tenemos el poder de calmar. Esta tempestad. La. Del coronavirus. Porque es una psicosis. Nada más. Es un miedo. Que todo el mundo nos estamos enfermando. La gente no duerme. La gente se preocupa. Y esa era la estrategia. La estrategia era tenernos. Completamente fuera de orden. Entonces. Hay que calmarnos. Hay que regocijarnos en Dios. Hay que hacernos personas. Tranquilas. Sobre todo padres. Este. Que tengan un semblante tranquilo. Para que a sus hijos. Les den seguridad. Porque los hijos. Cuando ven al papá doblarse. Los hijos se doblan cinco veces más. Es importante eso. Que tengan un semblante seguro. Un semblante fuerte. Para que los hijos puedan estar tranquilos. Y se pueda haber seguridad en todo eso. Así que. Yo les recomiendo mucho eso. Y pues. Obviamente tener mucha fe. Mucha paciencia. Y hay que luchar. Y pronto todo va a terminar. Ya sabemos que hemos doblado. Y hemos estado en cosas peores. Cosas muy difíciles. Hemos estado en cosas aterrorantes. Guerras. Conflictos. Este. Otras recesiones económicas muy fuertes. Que también hemos tenido. Y gracias a Dios. Hemos salido. Adelante. Es muy súper importante. Así que. Pues Dios los bendiga a todos. Y cada uno de nosotros. Saluda mami. Que ya te remaste aquí a la cámara. Dios los bendiga paisanos. Ya se me acabó la pila. Cuídense mucho. Hasta luego. Y adiós mami. Bye. Bye. Andale pues. Saludos a todos. Dios los bendiga. Feliz día.